Llorar, llorar, sufrir, sufrir Llorar, llorar, sufrir Voy a hacerte llorar Porque me hiciste sufrir Juro que vas a llorar Porque me trataste así Qué bueno es verte llorar Como un día yo lo hice por ti Juro que no vas a aguantar Al verme siendo feliz No voy a negar que eras mi luz Que te escribió estrella, luna y tierra Mi amor siempre fue tu virtud Aunque tus errores te condenan Pero ven que tengo una inquietud Que sacas solo con ser la bella Porque cambió tanto tu actitud Cuidado que la vida da vuelta Te quise muy bien, muy bien, muy bien Ahora no te quiero ni ver, ni ver, ni ver Me dañaste ver el corazón, mujer, mujer Pero mi amor ya no te espera, no, 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 no Te quise muy bien, muy bien, muy bien Ahora no te quiero ni ver, ni ver, ni ver Me dañaste ver el corazón, mujer, mujer Pero mi amor ya no te espera, que voy a hacerte llorar Porque me hiciste sufrir Juro que vas a llorar Porque me trataste así Qué bueno es verte llorar Como un día yo lo hice por ti Juro que no vas a aguantar Al verme siendo feliz Te fuiste sin mirarme ni decirme adiós Ahora regresas porque tu corazón Siente que extraña todo lo que el mío le dio Pero mi amor no tengo, eso se acostumbró Te pedía un besito y me decías que no Quería abrazarte y me decías que no Ay Dios mío, te buscaba y me decías que no Y ahora como si nada, vienes a hablar de los dos Que voy a hacerte llorar Porque me hiciste sufrir Juro que vas a llorar Porque me trataste así Qué bueno es verte llorar Como un día yo lo hice por ti Juro que no vas a aguantar Al verme siendo feliz Feliz Chau ¿Fabiertes? Gracias por ver el video.